Música Buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid y a la Comunidad de Madrid por haberme invitado a participar en esta jornada, que creo que es muy interesante para los estudiantes españoles, para los universitarios y para los profesionales españoles que quieran hacer carrera en Europa. En primer lugar, quiero presentarme y hablar un poco de la organización en la que ahora estoy trabajando. Como ha dicho Miguel Ángel, estoy trabajando en la representación permanente de España ante las instituciones europeas, que, como todos ustedes sabrán, es el órgano acreditado ante las comunidades europeas con el Gobierno español, con carácter representativo y de negociación para la defensa de los intereses ante las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea. En la REPER trabajamos 251 personas, la mayoría somos funcionarios públicos y la mayoría de los funcionarios que trabajamos somos funcionarios de la Administración General del Estado del Grupo A1. El cuerpo que está más representado, como es lógico, es el cuerpo diplomático, donde el mayor número de consejeros son diplomáticos. También hay militares, hay técnicos comerciales del Estado, administradores civiles del Estado, como yo misma, y otros cuerpos especializados, como ingenieros agrónomos y otros cuerpos, donde hay una mínima representación, pero también interesante. Dentro de la representación permanente se organizan distintas consejerías, que lo que hacen es representar al Gobierno español ante las instituciones y que se estructuran en torno a dos grandes comités de representantes permanentes. El Comité de Representantes Permanentes 1, donde están las consejerías, por ejemplo, de medioambiente, de cultura, educación, trabajo, política territorial, función pública, etcétera. Y otro grupo de consejerías que están integradas en el Correperdos y que son las que llevan funciones en relación con la defensa, con la justicia, hacienda, economía, comercio, interior, etcétera. Dentro de la representación permanente se ha creado recientemente una unidad, que es la unidad de apoyo, que está integrada por personas o por consejeros del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por un consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una organización, una estructura informal, que no aparece en la relación de puestos de trabajo, pero que recibimos la encomienda por parte del embajador de llevar a cabo el diseño y ejecución de un plan para mejorar la presencia de los españoles en las instituciones de la Unión Europea. Este plan se elaboró en el año 2011 y partía de un diagnóstico preliminar en el que se analizó cuál era la presencia, cuál era el peso relativo que tenían los españoles en las instituciones comunitarias y cuáles eran los factores, las oportunidades y amenazas o las debilidades y fortalezas que tenía la presencia de españoles con el fin de diseñar unos objetivos de actuación, unas estrategias y unos proyectos concretos en los que se ha articulado este plan. En el diagnóstico preliminar que se llevó a cabo en un primer momento, nos dimos cuenta, desde un punto de vista cuantitativo, teniendo en cuenta que nuestro país representa el 9,11% de la población total de los países que integran la Unión Europea, nuestra presencia era relativamente débil porque estamos representados en un 7,4% del total, lo cual es un porcentaje inferior al que nos corresponde por población, pero es parecido porcentaje al peso relativo que tiene España en términos de votos en el Consejo Europeo, en donde nuestro peso relativo está en torno al 7,8%. Ya se ha dicho aquí cuáles son los países que integran la Unión Europea, el número de funcionarios, de empleados públicos totales que tienen las instituciones, se habla de más de 46.000 empleados y estos, la mayoría, como ya se ha dicho aquí también, forman parte de la Comisión Europea, que engloba más de un 50% de los empleados totales y se ha hablado aquí de esa percepción que hay de qué países están más representados o menos representados. Pues en términos globales, según el informe de recursos humanos de la Comisión Europea, publicado en septiembre de 2011, los países que, en términos globales o en términos absolutos, tienen mayor representación son los países de Bélgica y Luxemburgo, lo cual no tiene ninguna relación con la población relativa que tienen, son países pequeños, sin embargo, el peso en número de empleados públicos es muy grande. También vimos que, sin embargo, los que tenían un mayor número de funcionarios en las instituciones europeas eran Austria, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Holanda, Suecia y Luxemburgo. Esos son los países que tienen mayor número de funcionarios en las instituciones. Y, sin embargo, España ha estado bastante bien representada en términos de agentes contractuales. Los países con mayor número de agentes son Bélgica, Italia, Francia y España. Pero esta valoración cuantitativa realmente estaba ocultando otra realidad que habría que matizarla desde el punto de vista cualitativo. Es decir, nos dimos cuenta de que, aunque la presencia de españoles, en términos absolutos, era relativamente débil, esta presencia era importante en cuanto a directores generales se refiere. Por ejemplo, tenemos en la Comisión Europea el número de directores generales, tenemos cuatro directores generales de los 35 totales que hay. Tenemos directores generales en agricultura, en presupuesto, en tecnologías de la información y en empresa. También estamos bien representados en términos de directores generales adjuntos, que, claro, son los que luego serán probablemente directores generales, o pueden serlo, en empresa, comercio, competitividad y educación y cultura. Y no estábamos mal en cuanto a directores, en donde estábamos, tenemos 17 o los 222. Sin embargo, el aspecto más débil de la presencia de españoles era en términos de jefes de unidad. Los jefes de unidad españoles representan solamente un 6,6% del total de jefes de unidad con que cuenta la Comisión Europea. Este análisis cualitativo se completó también con aquellas áreas donde teníamos una presencia muy deficitaria. Así, por ejemplo, tenemos una débil presencia, especialmente en las áreas inferior al 5% del total, en áreas como clima, interior, recursos humanos, fiscalidad y unión aduanera, Eurostat o selección de personal. Esas eran las áreas donde hay menor presencia de españoles. Pero, además, a la vista de este diagnóstico, que se completó también con algunos aspectos relacionados con… analizamos qué causas podría haber en que Europa tuviera poco atractivo o que hubiera menos demanda de solicitudes de españoles para entrar en las instituciones europeas y consideramos que quizá el nivel de conocimientos de lenguas en España es inferior al que tienen otros países centroeuropeos, donde el inglés son prácticamente bilingües. Hay un nivel de conocimiento de un segundo idioma a un nivel muy elevado. Si bien en España se están operando cambios muy interesantes en este sentido y está habiendo cada vez una mayor preparación y yo, bueno, esta mañana, pues aquí lo hemos podido ver, ¿no?, por cómo en este foro hay una capacidad de comunicación en inglés bastante importante y este es un tema que va disminuyendo este gap que siempre ha existido entre el nivel de conocimiento de lenguas en España y en el resto de Europa. En cuanto a aspectos también negativos que operan en que los españoles seamos poco proactivos a la hora de solicitar participar en procesos selectivos que convoca la Unión Europea, seguramente está el escaso conocimiento de las oportunidades de empleo y de los procedimientos de selección que organiza EPSO. Muchas veces, quienes no han entrado antes en los procesos selectivos de la Unión Europea y entran por primera vez, pues parece algo para iniciados, o sea, la impresión que todo el mundo tiene cuando entra en estas páginas web con esta terminología, con esta jerga comunitaria y de selección de personal tan especial, pues mucha gente se desanima y se desalienta a la hora de solicitar o de incluso ir un poco más allá que la lectura casi de la primera página de la página web. Sin embargo, entendemos que contaban como aspectos positivos para hacer este plan, para diseñar este plan, el elevado interés que últimamente se está generalizando entre la juventud española por oportunidades de empleo en el exterior para jóvenes titulados y también el elevado grado de preparación y de cualificación que tienen nuestros jóvenes españoles y que, además, la situación del desempleo que hay en España, pues puede actuar también como un acicate importante a la hora de decidirse por Europa. Con este diagnóstico que acabo de describir, el plan de la representación permanente estableció como objetivo incrementar la presencia de españoles en las instituciones, especialmente en áreas en donde no solamente somos deficitarios, sino también en aquellas áreas que en el horizonte Europa 2020 tienen una gran importancia para España, como son el área de las perspectivas financieras, el área de la reforma de la PAC, el área del cambio climático, transporte, energía, recursos humanos, el servicio europeo de acción exterior, interior, justicia y pesca. Y estos dos objetivos también era apoyar a aquellos funcionarios europeos de nacionalidad española para que pudieran desarrollar su carrera profesional en las instituciones, haciendo mayor hincapié en la progresión hacia puestos de jefatura de unidad, que creemos que tienen una gran importancia para nuestro país y donde realmente somos deficitarios. Pues bien, una vez establecidos los objetivos, se enseñaron una serie de estrategias de carácter estructural, como era fortalecer la unidad de apoyo de la que hablé al principio y otras actividades relacionadas también con la comunicación y la información. Este evento de hoy es un ejemplo de esas actividades que estamos desarrollando en la representación permanente. Y también actividades de formación, actividades para preparar a los candidatos españoles para que no fueran en desventaja con respecto a otros países que sí que están haciendo formación y están haciendo información. Así es que diseñamos una serie de proyectos de actuación que iban desde el primero de los proyectos que consistía en el seguimiento de carreras de los empleados comunitarios que tienen nacionalidad española. También uno de los proyectos es el Servicio Europeo de Acción Exterior del que se ha hablado por parte de Enrique González y se ha mencionado aquí que tiene una gran importancia tener a españoles o personas de nacionalidad española en puestos relevantes en ese servicio. Tenemos un proyecto que se destina a expertos nacionales. También Enrique habló de las posibilidades que tienen los empleados, los funcionarios públicos españoles, los empleados públicos, de hacer una serie de trabajos en las instituciones europeas, bien el programa de Erasmus for Officials del que ya se ha hablado aquí o el programa de expertos nacionales en formación profesional o en comisión de servicios que son las tres modalidades en las que se puede participar. Y un cuarto proyecto serían las listas de reserva. Ya hemos hablado de que quienes superan un proceso selectivo para acceder a las instituciones pasan a integrar las listas de reserva que son un estadio anterior a ser contratado. Entonces, la representación permanente se comprometió en facilitar información a los candidatos de aquellas vacantes de aquellos puestos que podrían ser adecuados al perfil profesional de los españoles que habían superado los procesos selectivos con el fin de lograr su incorporación a las instituciones de manera efectiva. Y junto a estos proyectos que he mencionado hay otro proyecto relacionado con los nuevos procesos selectivos y esta es también la razón de que hoy esté aquí para explicar qué estamos haciendo en relación con difundir las nuevas convocatorias que está habiendo y también dar información y comunicación sobre cómo acceder a ellas y cómo formar a los candidatos españoles. En cumplimiento de este plan en la Reper hemos desarrollado en nuestra página web que creo que es importante que la conozcáis porque hacemos una labor somos quiero decir en la unidad de apoyo somos muy pocos efectivos pero tenemos mucha ilusión y muchas ganas de tener la página web actualizada que eso es de lo que se trata y trabajamos en ofrecer en esta página web toda la información y apoyo a los candidatos españoles que nos pregunten sobre oportunidades de empleo sobre procesos selectivos y sobre formación ahí tenéis dos direcciones de correo electrónico la primera de carácter general para pedir información sobre aquellos procesos selectivos o en general sobre cualquier cuestión relacionada con las instituciones europeas y una segunda dirección de correo electrónico que está ya más vinculada a los procesos de formación desde que se aprobó el plan hemos desarrollado distintas actividades encuentros por ejemplo en el año 2011 llevamos a cabo un encuentro similar a este en la Universidad Autónoma de Madrid donde participaron además de no solamente se orientó hacia el empleo público en las instituciones sino también que invitamos a empresas españolas que tienen una gran proyección europea e internacional para que ofrecieran información sobre oportunidades de empleo en el exterior además de esto solemos tener encuentros con personal de nacionalidad española que trabajan en las instituciones europeas con becarios españoles que están destinados en distintas instituciones con funcionarios que participan en programas de prácticas y en organizar ese tipo de foros como el que se celebró en diciembre en la Universidad de Granada o recientemente el que se ha celebrado en el 1 de febrero en el Instituto Nacional de Administración Pública que tuvo una gran demanda y me imagino que algunos de los que estáis aquí probablemente no podríais asistir porque hubo una grandísima demanda y no la capacidad de la sala no era tan grande como esta y no pudimos atender todas las solicitudes pero además de esta actividad de información y de comunicación estamos llevando a cabo actividades de formación para administradores y para asistentes el año 2011 llevamos ya a cabo la formación para el proceso de preselección y para el proceso de selección de administradores y de asistentes y este año nos hemos embarcado en la preparación de procesos selectivos de administradores ahora mismo han empezado ya a hacer la formación ofrecimos 200 plazas cabe señalar que la REPER no es una organización que se dedique a la formación entonces bueno nuestra capacidad presupuestaria es limitada por eso es muy de agradecer que cogiera el testigo la Comunidad de Madrid y que se involucrara de esta manera tan activa en organizar formación para así completar duplicar la oferta que ya estaba haciendo la representación permanente y que a todas luces es escasa a la hora de si tenemos en cuenta la cantidad de interés que suscita y el número de solicitantes que solemos recibir en este tipo de acciones formativas a modo de curiosidad pues tengo que decir que en esta última convocatoria para administradores convocamos el anuncio un lunes a las nueve de la mañana y a las nueve y tres minutos ya teníamos cubiertas todas las plazas ¿no? ha habido muchísima gente que se ha quedado fuera entonces esta oportunidad que ahora tenéis a partir del miércoles que luego os explicarán me imagino con más detalle cómo acceder a ella creo que puede ser una es algo bueno y es algo que estamos incrementando estas oportunidades de preparación además de esto bueno hacemos otras actividades de comunicación como bueno pues en prensa o incluso la radio y televisión italiana pues organizó un programa sobre cómo se preparaba en las distintas reperes y nos puso como ejemplo lo cual nos hizo mucha ilusión y bueno en ese sentido pues quiero decir que estamos tratando de difundir la idea de Europa y la idea de las oposiciones o los puestos de trabajo que hay en las instituciones europeas en un momento que es especialmente grave en nuestro país los resultados que hemos tenido hasta ahora pues en términos por ejemplo de que es muy difícil es muy pronto todavía evaluar la relación causa-efecto entre nuestras actuaciones y los resultados que estamos obteniendo pues os voy a decir algunos datos que no quiero que sirvan para desanimaros sino todo lo contrario relativo al número de oferta al número de solicitudes que hay al número de plazas que ha habido que creo que es interesante que lo conozcáis entre 2010 y 2011 y estos son datos que ha facilitado la oficina de selección de personal EPSO el número total de solicitudes que se presentaron fueron 93.382 y los españoles representaron 7.551 es decir un 8,1% del total todavía estamos por debajo del porcentaje que representamos en población que como os decía es el 9,11% o sea que deberíamos incrementar todavía el número de solicitudes estos candidatos que se presentaron a las pruebas que convocaba EPSO fueron superados la fase de preselección y por tanto fueron invitados al assessment center 1.998 candidatos de los cuales 191 eran españoles lo cual representa el 9,6% del total es decir en este sentido nuestros resultados en la primera fase de la selección fueron bien y nosotros creemos que la formación tiene algo que ver y es una formación más orientativa no es una formación en profundidad pero sí que hace al candidato familiarizarse con el sistema y quizás reduzca el nivel de estrés al que uno se enfrenta cuando no hace ese tipo de exámenes habitualmente y cuando es la primera vez que se acomete un proceso de selección de ese tipo y finalmente las listas de reserva las integraron 591 personas de los cuales 50 eran españoles lo que representa un 8,5% del total es decir en los dos últimos años hemos conseguido incorporar a listas de reserva de reserva a 50 españoles que accederán próximamente algunos ya han accedido a puestos de trabajo en las instituciones si tenéis alguna curiosidad más bueno pues datos de 2011 el resultado pues ha sido el total de solicitudes que se presentaron en 2012 de 2011 perdón fueron 32.609 de los cuales 2.609 eran españoles un 8% del total que representó un incremento del 10% respecto de los candidatos que se presentaron previamente el año anterior o sea que nuestra acción de comunicación tiene algún efecto en el número de solicitudes que finalmente se presentan el número total de admitidos al assessment center fue en total 1.006 personas de las cuales 111 eran españoles lo que representa un 11% del total sin embargo en la fase final en el proceso selectivo los resultados han sido más bajos pues han superado el proceso selectivo 21 españoles en esta última convocatoria en cuanto a asistentes los resultados también han sido bastante positivos y no me voy a extender en los detalles por razones de tiempo como ya habéis sabido y bueno quiero agradecer también la iniciativa que ha tenido la Comunidad de Madrid de ofreceros la convocatoria de 2011 para administradores que como sabéis pues hay un número de plazas que asciende a 296 es la primera vez que se convocan para el perfil de relaciones exteriores donde hay 33 plazas que se están ofreciendo el mayor número corresponde a Administración Pública Europea que si leéis las bases de la convocatoria veréis que no se requiere una titulación específica sino que cualquier titulación universitaria de tres años un ciclo universitario completo de tres años para los puestos de AD5 es suficiente y para AD7 pues cuatro años y seis años de experiencia o tres años y siete años de experiencia todo esto los detalles ya los veréis en la convocatoria de la que sé que disponéis el calendario de fechas ya se ha hablado aquí de que hay una el plazo para solicitar a mí me gustaría que esta esta jornada de hoy sirviera para que os animárais aquellos que todavía no lo hubierais solicitado pues el plazo para presentar termina el 17 de abril y los calendarios que se barajan son aproximadamente que la primera fase de preselección lo que llaman el CBT o el Computer Based Testing se desarrollará entre el 21 de abril y el 18 de mayo y que en el mes de agosto se prevé el Case Study y en el mes de septiembre se producirá la selección de aquellos candidatos que hubieran tenido los mejores resultados en la fase de preselección para el Assessment Center como ya se ha dicho aquí pues estos son puestos de carácter general que se convocan todos los años regularmente en la primavera se convocan los puestos para administradores y en el otoño se convocan los puestos para asistentes y en verano los delingüistas por tanto esta continuidad yo creo que es buena a la hora de bueno si os comprometéis y en un año no tenéis suerte el hecho de haberos familiarizado ya con ese proceso os puede ayudar a mejorar vuestras posibilidades de superarlo en el siguiente proceso selectivo también se ha hablado aquí de cuáles son los cambios que se han operado en el proceso selectivo yo creo que aquí ya nadie se ha quedado con la duda de que ya no se piden conocimientos como era el sistema anterior sino que lo que se pide actualmente es una evaluación de sus competencias las competencias las tenemos todos en potencia pero quizá que si practicamos un poco afloren de una manera más nítida que somos competentes en esas materias y quiero decir que en situaciones una situación de crisis económica como la que atraviesa Europa actualmente las perspectivas del empleo europeo pues no son tan halagüeñas quizá como en otros periodos donde en los últimos diez años el incremento del conjunto de miembros de la Unión Europea a pasar de una Europa a 15 a pasar a una Europa a 27 ha supuesto un incremento muy considerable del número de efectivos en las instituciones pero tengo que decir una cosa que quiero que os anime la edad media de los empleados públicos esos son datos que ofrece la Comisión Europea Recursos Humanos la edad media del personal de las instituciones europeas está en 47 años esa edad os puede dar una idea de que en los próximos diez años un tercio del personal de la Comisión se va a jubilar estamos hablando de 10.000 puestos de trabajo el Parlamento Europeo en el Parlamento se van a jubilar un 50% en los próximos diez años y donde habrá un mayor número de bajas sin duda va a ser en los puestos directivos en donde el personal directivo de la Comisión en los próximos diez años se jubilará un 60% de los directivos lo cual quiere decir que va a haber muchos cambios y que aunque en el presupuesto comunitario la la el número de plazas que se ofrezcan no sea idéntico al del número de vacantes que se queden por jubilación se habla ya de que podría sustituirse a reemplazarse a un 95% de los efectivos totales que habrán las instituciones bueno yo había preparado pues una presentación de cómo presentarse a las oposiciones pero Javier Villar que es un español que ha aprobado recientemente un proceso selectivo lo va a hacer con muchísima más precisión que yo porque él lo acaba de pasar y os va a dar algunos consejos prácticos yo únicamente os quería recomendar que cuanto antes os abriéis una cuenta EPSO si es que no tenéis ya abierta esa cuenta que comprobéis con las bases de la convocatoria que cumplís los requisitos que se exigen para esa oposición y que os inscribáis lo antes posible con el fin de poder elegir fecha y día de examen como sabéis y quiero hacer alguna matización aquí en cuanto a la lengua de los ejercicios de la oposición que creo que no no sé si ha quedado muy claro pero me da la impresión de que no el primer la fase de preselección el el CVT del que se habla aquí es se realiza tiene cuatro tipos de pruebas tipo test el test de razonamiento verbal es en de razonamiento numérico y abstracto los tres son en la primera lengua es decir en castellano en este caso pero el situational judgment test que es el cuarto de los tipos de test que se realizan en esta fase de preselección es se realiza en cualquiera de las tres lenguas que se que se tengan como segunda lengua siempre que sean inglés francés o alemán pero sobre esto tenéis tipos de pruebas de este tipo las ofrece la página web de EPSO de la que ya tenéis conocimiento también las ofrece la reper a través de su propia página web y la formación que estamos dando en la reper tanto como la que ofrece la comunidad de Madrid os podrán ayudar a realizar este tipo de test pues por mi parte nada más y agradeceros vuestra atención y vuestro interés muchas gracias Muchas gracias. La selección de AD5-AD7 de EPSO está reservada para los candidatos fallidos de 2010 por una movida extraña que hubo, que no sé si se nos puede aclarar. Y la segunda pregunta que tengo es si, aunque en teoría no hay límite de edad para los AD5, si cree que hay una edad a partir de la cual es preferible presentarse por AD7 en lugar de AD5, aunque con las dificultades que yo entraña, ¿no? Pero bueno, esas son las preguntas. Sí, bueno, gracias por su pregunta. Quería, en relación con la primera de las preguntas, efectivamente, la convocatoria de AD5 para 2013 para generalistas, para bibliotecarios y para audiovisual, en cumplimiento de una sentencia, solo estará abierto a los 36.000 candidatos que no superaron los test de admisión. O sea, que es cierto la información que usted tiene. Los candidatos afectados serán invitados a través de EPSO individualmente para que puedan presentarse a ese proceso selectivo. Esto, sin duda, es una quiebra en esa continuidad para presentarse a puestos de AD5. Estamos preguntando a EPSO, y todavía no tenemos respuesta, si de alguna manera van a compensar esa falta de oferta libre para AD5, que va a haber en 2013, con otro tipo de oferta de procesos selectivos relacionados, por ejemplo, con los CAST, para acceder a puestos como agentes contractuales, pero esa información todavía EPSO no la conoce y no nos la ha podido facilitar. En cuanto a la segunda de las preguntas, a la edad, yo creo que lo más adecuado es tratar de optar por aquel perfil que más se adecua a la propia experiencia y conocimientos que cada uno tiene. Entonces, no hay un límite de edad, eso es verdad, pero quizás si alguien tiene una experiencia profesional que pueda aportar a las instituciones, sea preferible optar por puestos para AD7, en donde, además, la fase de preselección, es decir, esa fase de test, se sustituye por la evaluación del currículum. Y creo que, a veces, aunque el número de plazas que se oferten sea inferior, también el número de candidatos potenciales es menor, con lo cual yo aconsejo que, bueno, pues que a la hora de solicitar se opte por aquella alternativa que más se ajuste al perfil de cada uno. Bueno, en todo caso, 30-32 años es buena edad para AD5. ¿32? Sí, 30-32, es buena edad para AD5. Es buenísima edad. Yo creo que es la mejor. Vale, muy bien. Según nos dice Epson, que cuando ellos cambiaron el proceso de selección, trataron, de hecho, existe la posibilidad de que los alumnos de último curso de estudios universitarios puedan presentarse a las convocatorias, por ejemplo, a estas de administradores, siempre que antes de julio hayan terminado el ciclo de estudios que se les exige como requisito general. Sin embargo, ellos son conscientes de que la edad promedio de AD5 estaba en torno a los 30. O sea, que aunque reclutan nuevas personas jóvenes, también es cierto que hay una cantidad de… Yo creo que ellos, no estoy muy segura, pero están en torno a los 32 años en la edad promedio en que la gente solicita, porque muchos de los que se presentan han sido, a lo mejor, agentes contractuales o agentes temporales o han tenido alguna beca. O sea, que es gente que no entra por primera vez en contacto con las instituciones ni acaba de salir de la universidad. Vale, gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo quería también hacerle un par de preguntas. La primera es porque, bueno, soy una de las afortunadas, que estoy en la formación de la representación española, de los 200, y quería saber si van a hacer también algún tipo de formación parecida para la segunda fase, la gente que la pueda pasar, la primera. Y la otra pregunta es qué aconseja usted para poder preparar mejor la prueba de juicio situacional. ¿Hay algo que leer? Sí, gracias por sus preguntas. En primer lugar, por lo que se refiere a… Bueno, darle la enhorabuena, porque realmente debía estar con el dedo puesto en la tecla del envío del correo muy temprano y, además, consiguió que entrara en plazo, lo cual ha sido una suerte realmente. En cuanto al tipo de… Por empezar por la segunda de las preguntas, el tipo de formación para esa prueba, nosotros en la página web de la REPER, por eso he puesto la dirección de internet, porque hay mucha información ahí que yo creo que puede servir de gran utilidad, es un documento que ha elaborado la Comisión Europea en relación con un código de buenas prácticas. Y quizá que la lectura de ese texto ayude mucho a responder a las preguntas que puedan aparecer ese día en el examen. Son preguntas relacionadas con una situación, para que los que no conozcan el tipo de prueba se hagan un poco una idea, se presenta una situación ficticia de trabajo y se dan cuatro alternativas de solución. Y el candidato tiene que optar por la más eficiente y por la menos eficiente. O sea, es una pregunta de respuesta múltiple. Para ese tipo de respuestas, recomendamos la lectura de ese documento, que lo podrán encontrar en la página web de EPSO. Y ahora he olvidado la primera. Sí, sí, sí. Nuestra intención es organizar, como lo hicimos el año pasado, una formación para aquellos candidatos que hayan superado la fase de preselección. El año pasado hicimos una formación en una jornada. Vinieron candidatos de muchas partes del mundo, no solamente de Bruselas, sino que vino personas de Londres, de Egipto, o sea, personas que habían resultado preseleccionadas. Hicimos una jornada en Bruselas, un sábado. Estuvimos la jornada completa, se reprodujo la situación del examen. Y esperamos que, bueno, pues que el presupuesto nos lo permita este año. Nuestra intención sería ofrecer ese mismo tipo de formación. Una pregunta más. Sí, hola, buenos días. Gracias por su ponencia. Tenía dos preguntas muy brevemente. La primera de ellas es, ¿hay alguna diferencia entre hacer el examen CBT, bueno, las pruebas CBT antes o después? Es decir, ¿es preferible esperar hasta el último momento para preparar mejor o es indiferente? Y la segunda de ellas sería, si una vez que se ha conseguido entrar, por ejemplo, a través de la rama de Administración General, ¿es posible moverse de una dirección a otra o son direcciones bastante compartimentadas? Gracias. En cuanto a la primera pregunta… En cuanto a la movilidad, cuando se supera un precio selectivo, existe un cierto compromiso de permanencia, al menos tres años en el puesto de trabajo antes de moverse a otro. O sea, que luego hay movilidad entre instituciones y movilidad dentro de las direcciones generales. Y en cuanto a la pregunta que usted me hacía en primer lugar, si es una ventaja o un inconveniente, realmente yo creo que Javier Villar les va a hablar un poco cuánto tiempo se preparó él para ver… No hace falta una gran… O sea, estarse preparando durante mucho tiempo. Yo creo que con dos meses dedicarle una horita diaria a lo mejor es suficiente. Eso es lo que marcaría un poco la preferencia por la fecha. Pero sí que hay que tener en cuenta que no hay que dejarlo para el último momento, porque puede haber sobrecarga de líneas y, como el proceso de solicitud es complicado y requiere estar rodeado de mucha información y de muchos datos, este proceso quizá, bueno, para evitar riesgos, porque cuando termina el plazo, lo que es el 17 a las 12 de la mañana, hora de Bruselas, se ha terminado el plazo. Y esa es un poco la recomendación que yo le daría. Una última. Ok, buenas gracias. Simplemente la misma pregunta que le habían hecho en relación con el AD5 y la edad. Si me la podría explicar en relación con el AD7 y la edad, que edad aproximada es la media de los AD7, y si un exceso de edad o de experiencia, pues, reduce drásticamente las posibilidades en un AD7. Yo, sinceramente, creo que no hay limitación por razón de la edad. O sea, que no hay una… en principio no hay ninguna discriminación. O sea, que no condiciona la edad que se tenga a la hora de ocupar un puesto de AD7. Gracias. Música 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 Gracias por ver el video.